Una actuación que para nosotros y para nosotras de la Delegación de Infraestructuras ha sido muy importante durante estos dos años que hemos estado trabajando en ella. Las asociaciones vecinales las pusieron encima de la mesa en el Consejo de Distrito para que fuera una actuación prioritaria. La inversión que se decidió poner en marcha fue muy importante, aproximadamente unos 694.000 euros porque entendíamos también desde la Delegación que era prioritario coser la parte alta y la parte baja del Campo de la Verdad. Era un espacio tremendamente degradado, muy complicado porque tiene un desnivel de unos 6 metros aproximadamente que hemos salvado con muros de contención y que hemos llenado de verde y de color porque hay también plantas de temporada y flores que van a hacer de aquello un espacio de recreo y de encuentro. Las asociaciones vecinales además y el Centro de Mayores lo que han pretendido hacer con esta actuación es ganar un espacio de encuentro para los vecinos y para las vecinas. Y desde luego, por otro lado, que todo el mundo disfrutara de la foto maravillosa que se ve desde la parte alta del mirador y que invitamos a todos los cordobeses y las cordobesas a que vayan a ese espacio para disfrutarla.